¿Qué te llevas? Me llevo en todo sentido de ubicación frente a los posibles compradores. Me llevo en conocer el papel que tienen las emociones en las decisiones, en el comportamiento. Me gustó mucho la herramienta de Kigai y del mapa de empatía. Y, pues, redescubrir un poco la misión y identificar y focalizar más cómo llegar a los clientes. Gracias. Del ejercicio de biodecodificación, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo te pareció el ejercicio? Sin entrar en los detalles, obviamente. Me pareció muy, muy importante, pues, descubrirme un poco, ¿no? Y conocer de una manera más focalizada llegar a las personas, a cualquier público. No solamente para el tema de marketing y de vender como tal, sino de saber llegar y saber conectar con mis posibles clientes, en todo aspecto. Gracias.